Música Hola amiguita hermosa Buenas tardes, vamos al ranchito el día de hoy Aquí están mis plantas bien hermosas Miren, ya está floreando ahí la flor de desierto Hermosa que se ve Y así van mis plantitas, miren Mis gallinas, miren Ya empezó a florear la cola de novia Esta flor me encanta Voy a saludar a Delfi ¿Cómo estás Delfi? Ay enferma, mis pies chulas ¿Te inyecto ya? Oh ya, ya te inyecto Qué bueno que ya aprendió mi madrina Sí, aprendió No, como crees ¿Está haciendo de comer madrina? ¿Qué está haciendo? Me maté un pollo Ah, pollito Ah, ¿no está? No, no está Ah, no está la chunchita Yo le dije yo le voy a gustar ¿En chileago? Ajá Ya está el pollo No fueron No, no fueron No, no fueron Miren mi gallina ya sacó pollitos Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y bueno me voy a poner a soplar Porque está muy sucio Así que acompáñenme a soplar el piso Gracias Ya quedó así bien limpio Miren Es rápido con la sopladora Y mi mamá ya se puso bien alegre Con las jilguerillas Las canciones aquí las escuchaban mucho Las jilguerillas Y aquí andamos ya en el ranchito Estoy calentando la comida Saben que vamos a comer primeramente Dios Vamos a comer Les voy a mostrar que vamos a comer el día de hoy Primero Dios A disfrutar aquí en el ranchito Con la familia Miren unos ricos tamales nejos Un pollito de rancho Bien rico que quedó Y un mole rojo Miren Es lo que vamos a comer primero Dios Está Pepito disfrutando de las jilguerillas Y de la maca ¿Verdad Pepe? ¿Cómo baila Pepe? Así Y bueno miren Ahorita vamos a disfrutar primero Dios Un molito rojo Con unos tamales nejos Miren bien ricos Estos se los voy a llevar a mi pachicho Y ya ahorita nos sentamos a comer nosotras Y bueno vamos a comer Y tu vasito papi Tráete tu plato para que coma Vamos a disfrutar unos ricos tamalitos primero Dios No la conoces ¿A qué comiendo mi gente hermosa? Unos ricos tamales Unos ricos tamales bien colorados y bien sabrosos Están bien buenos de verdad Sí Y bien calientitos que están Muy buenos Me vieron a mi Pero no con esto que comen Miren que ricos tamales Un chalito todavía estoy de nuevo Después de comer vamos a Después de comer estamos reposando la comida Vamos a reposar la comida Y bueno me voy a poner a hacer la conserva de mango Y para hacer esta conserva pues necesitamos mangos así Miren este es mango criollo Así le llamamos Y vean como sabe bonito Ya sazón debe de estar el mango Lo más sazón posible No maduro sazón Y después hay que pelarlo Hay que quitarle toda la cascada Porque le voy a poner a hacer la comunidad Ni vamos a hacer su casa Trate bien Oye Sí No Y bueno, miren, así quedaron mis manguitos ya peladitos, vean. Ahorita lo que voy a hacer es cada uno de los manguitos partirlo, lo voy a rebanar así, miren. Miren, así se rebana cada uno de los manguitos. Bueno, ya una vez que los partimos así de esta manera, miren. Les voy a colocar un litro de agua y les voy a poner un pedacito de canela y poquita azúcar. Y los voy a dejar hervir y van a ver que va a quedar una conserva bien rica. La pueden endulzar con piloncillo o con azúcar, como se les haga, lo que tengan a la mano. Y van a ver que van a disfrutar de una conserva de mango bien rica. Y bueno, ya nomás esperamos a que hierva nuestra conserva de mango y ya queda lista. A mí me encanta la conserva. Sí, ya sé que te gusta mucho. Y también a Alexander le encanta la conserva. Saludos desde la arena. Pepe jugando en la arena. ¿Verdad, Pepito? Sí. Y ya quedó mi conserva de mango, miren. Qué ricura. ¿Verdad que está bien buena? Ya Clara comiendo tamales con mola. ¿La azúcar? ¿Ya no le vas a echar un toro con sordo? No. Nos vamos a disfrutar de una rica conservita de mango, miren. Gracias. Gracias. ¿Mi mamá? Aquí tomando una rica conserva. ¿Qué tal está la conserva? Bien. Está bien sabrosa. Sí, está buena. No te vas a deshigratar. Sí, grata. Sí, pues ya hay. Están buenos. Están suavecitos, ¿no? Están no están corriosos. Está delicioso. Quiero su tamale en la mano. ¿Verdad que me está dando unos tamales bien chingones? Bien ricos. Un rico, sí, era bien colorado, sí. Y un mole sabrosísimo, mero, que lo guisó a ella. Yo creo que sí lo guisó a ella porque está bien sabroso. Oye, que él me dijo que quería esas. Mi mamá, baile, baile. Súbete. Vamos ahorita, mi gente hermosa, al potrero de mi tía Clara, al sopilote. Así se llama el potrero, el sopilote. Vamos a ver un trabajo que le hizo Toto y este Quileo. De hecho, aquí los llevamos, miren. Vámonos. Ahí van. Miren, aquí vamos rumbo a la sopilote. Rumbo al sopilote. Ya llegamos al sopilote. Este es el sopilote, es el potrero de mi tía Clara. Y entonces venimos aquí a ver este, porque Quileo y Toto andan trabajando aquí. Vamos para acá, para que miren. Es el sur, todo el potrero. Vamos a ver la altura al potrero de mi tía Clara, aquí. Miren. Hay harto siriana aquí. Sí. Hay harto siriana. Aquí todo esto le limpiaron aquí. Todos esos árboles fue este... Una tumba que hicieron. Tumba, ajá. Una tumba, sí. Tumba quiere decir que tumbaron todo el árbol para que... Todos los palos, todos los árboles. Ajá. Y eso lo hacen, es como una limpieza que le dan al terreno para que el terreno produzca pasto. Porque si lo dejan en montar con puros árboles, árboles, entonces no produce pasto suficiente. Y todo esto limpiaron ya, miren, lo que es todo este terreno así. Donde ven ustedes postes o leña, se puede decir, esa es leña que van sacando de la tumbada de poste, de la tumbada de árboles, miren. Todo eso, ¿para allá de qué lado? A ver, voy a verla. ¿Tú que miras? Ajá, voy a verla. A lo mejor tú se la miras. Miren, y este es un pocito artesano que hizo mi primo que... Oh, sí, sí tiene agua. Está muy profundo, pero sí se le ve agua al final. Y así que esta tierra tiene agua porque tiene su pocito. Las tierras cuando tienen agua es más alto su precio, su valor. Y esta tierra colinda con la tierra de mi papa, que es la minilla. Colinda de aquel lado, de ahí. Van a seguir trabajando, van a seguir limpiando. ¿Y este potrero da hasta todo el cerro ese? Sí, hasta allá, sí, donde va a la terca. Oh, este hasta allá. O está grande, ¿verdad? O está acá, pega con mi papa. Con mi papa, con su terreno de mi papa, lo que les comentaba. Está grande el terreno. Y así quedó, miren, todo lo que tumbó mi tía Clara. Todos los árboles que desmontaron. ¿Para cuál lado, Toto? ¿Para cuál lado, Toto? ¿Cuál lado, Toto? Ah, todavía de aquel lado también se cortó un poco, miren. Mejor el último día porque... No, hombre, aquí está saliendo harta leña, Toto. Sí. Y tenemos leña también inútilas porque necesitamos feria. Ah, pues hay leña en venta aquí también. Los carros que quieran aquí, comuníquense con Toto. Ya se va a ver más bien. Sí, se va a ver con la leña juntada. Va a ver mucho más recogido ya más. Ajá. Sí. Rocky, pues aquí, ¿qué pasto podía salir con tanto palo? No, va. No sale el pasto. Y sin embargo, allá tiene más pasto que aquí, porque aquí había mucho palo. Y aquí andamos dando la vuelta en el cerro, en el cerro del Zopilote. ¿Y por qué no has ido a castrar, Quileo? No, porque no hay. Son bien bravas. ¿Eh, sí? ¿Ya se juega? Ya está. Pero no hay. ¿No producen? No hay. Ahí en esa montañita es donde se da la miel. ¿Y qué más? Quileo ahí. Fejones, venados, todos los animalitos ahí. Ahí hay. Hay muchas cuevas ahí. Está lleno de cuevas. Hay cuevas que se pueden meter hasta una cama de adentro. ¿A poco? Y no te mojas. Bien profundas. Sí. Ah. Sí, Juan Péz también. Sí. Sí. Ahí te pueden meter adentro de las cuevas. Yo llegué a ir una vez, pero me encontré una culebra caminando y me dio miedo. ¿La culebra caminó? Sí. Pues sí, Juan Péz. Hay culebras que se paran. Ajá, como dice Clara, estaba parada la culebra. Sí, porque una vez cuando estaba guacha una culebra corretió y se paraba para mirar. Ajá. No caminar. Pero se paran, ¿verdad, Quileo? Dice, se paran para mirar. Para mirar, ajá. Pero no, caminando no, no. Se paran para caminar, para ver la persona. Ja, 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 ja. Me decía Doña Concha, ¿sabes que sí caminaba? ¿Caminaba en las culebras? Ya ella. Ahí a ella también la espantó una. Ah, sí. No. Yo sí la vi parada, como dice este, Clara. ¿La vi? ¿De dónde vas? ¿Ya ves? Yo le digo, yo le digo, tú, ella es tuya y la mía también y tú serás arrastrada como como te, ella lo tiene desordenado, te vas a pavar. Traje unas chascuas, unas chascuas, yo, mire. Mira, como te la mía. Mira. Agarré unas chascuas allá, hay un árbol con harta chascuas. Y le corté estas. Mira, aquí. Estas son muy buenas, son medicinales también. Chascuas se llaman. Ahorita ya se acabó la temporada. No, pero... Ahí va mi jardín, miren. Esta palmita va bien bonita, miren. Ajá. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos en el siguiente videíto. Cuídense mucho, los quiero mucho. Y muchas gracias por todo su apoyo, mi gente hermosa. Muchas gracias. Estoy muy feliz porque ya somos 18 mil. Y eso me da mucha alegría. Y le agradezco mucho a Dios y les agradezco mucho a ustedes por todo su apoyo. Muchos saludos para cada uno de ustedes. Saludos a mi hermosa Betty Monsalvo. Espero en Dios que ya estés mucho, mucho mejor mi hermosa, a Delmar Ospino, a Rosaires hermosa, a mi familia Murillo, a Rosario Jaramillo, a Sarita Morales y a sus nietecitos. Muchos saludos. Y muchos saludos a cada uno de ustedes, mi gente hermosa. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Allá anda Dani. Saludos del Mar Ospino. Saludos a toda mi gente hermosa, a mi familia Murillo. A Gina Hinojosa. Muchos saludos. Saludos a mi amigo Julio Tapia Recetas. Muchos saludos a Giovanna Blotz. Muchos saludos para Connie. Saludos Connie.